Amigos, pues como vieron ya tengo carro nuevo Y bueno, llegó la langosta y vamos a probar allá ¿Qué es? ¿Quieres que es que hay esto zarandeado? Quiero decir unas palabras hoy en este día, a ver Probando, probando A ver ahorita, que nos abra, que nos abra A ver A ver ¡Adiós! ¡Abrame! ¡Aaah! ¡Ay, carajo! Es el completo, ¿no? ¿Cómo se llama? Dale, jefe Al mismo tiempo, que nos desmayemos los dos, órale Me siento que sí lo privaría de ti A ver, inténtalo Yo primero, órale Tierra los hombros No, tú primero Vámonos ¡Aaah! ¡Puremos! ¿Qué hace? Después de cuatro meses de espera O no sé si cinco Por fin Nos van a entregar O nos están entregando El Mercedes El Mercedes Es que pasó algo muy chistoso con este carro ¿Lo compramos hace cuánto? ¿Como cinco meses? Sí Hace como cinco meses Y dijimos, Bray, este carro es para tu cumpleaños Se descompone la semana de que lo compramos Y, o sea, hoy O sea, lo arreglaron Hoy, un día antes del cumpleaños del Bray Queda listo Y de hecho, ni nos lo querían entregar Pero, ojo, ya gracias a Dios A ver, tomas épicas Pues bueno, ahora sí vamos a darle una vuelta Para probar que todo esté en su lugar Que valga la pena la espera Después de tanto, pensé que no lo volvería a ver Y aquí está ¿Cuántos meses fueron? Octubre, noviembre, diciembre, enero El mero día de su cumpleaños de Karen Si el descompuso un día antes, ¿no? Ahhhh Justo ¿Como? Está maldito el cumpleaños de Karen Y justo mañana es el cumpleaños de Bray Sí, sí siento Sí, es lo que acabamos de decir Pero Bray Tienes que correrlo como si literal estuviera nuevo Porque tiene que asentar otra vez el motor O sea, ahora sí vas a sentir que es de agencia Va, ahorita el launch control Eh, dosis ¿Como? Es hasta los 1500 kilómetros Ya otra vez pa' que No están así con amor, eh Y no meterte a los charros ¿Sabes qué le pasó al rey? Mañana va a ser cumpleaños A ver, vamos a tocarle la pelona A ver, voy a agarrarle la Ay, hasta me truznó la cabeza Ay, perdón ¿Sí? Pues ya me lo llevo ¿Qué hago, qué? No A ver, que lo maneje, que lo maneje Karen Si laman el patio no lo vayas a sacar Porque este con un charquito se descompone, hermano Ahorita está bien el día, pero qué tal que si de momento empieza a llover Y ahorita empieza a llover A ver Amigos, pues como vieron ya tengo carro nuevo Hey, yo sé que tú eres buen hermano Y me vas a dejar, me vas a regalar tu carro Eh, te lo voy a dejar que lo maneje si quieres Mira, ya tenemos el motor de Chevy y ahora sí, rice, pa' que jale con gusto Les pusimos el del Zuru ya pa' que arremande machín Dime que si nos podemos llevar el motor de Chevy Pero vean, gente ¿Haz cuánto tiempo se tardan en arreglar un carrito que fue un detalle lo que les pasó? Pero a ver, porque trajeron a... Bueno, mandaron a traer las pizzas de Alemania Por eso se tardó tanto ¿Pero en qué las mandaron traer como el carro? Es que las mandaron traer el burro A ver, el paso de la chaquetita Taca, 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 me llobeto Pero tú el cabeceo no vas a hacerlo con la cabecita ¿Eh? Puro cabeceo Pues ahora sí, vamos a llevarnos a el carrín Unas tomas aquí ¿Qué pasó? Bray, pues muchas gracias por haberme dejado un ratito manejar tu carrito Pero es tuyo, Bray Ay, gracias car, qué linda, eh Te lo digo, Bray Y bueno, pues aquí viene siempre cuidándonos Vámonos Bray, ¿qué es lo que más te gusta del carro? Bueno, que lo puedo manejar y funciona Es lo que más me gusta Bueno, ¿no te parece increíble que justamente un día antes de tu cumpleaños te dieron el carro? Sí Karen, es lo que yo dije Cuando compramos el carro Dijimos, este carro es para tu cumpleaños, Bray Y se descompuso la semana Y se lo están dando casi en su cumpleaños Un día antes Pero tantito más y me lo dan mañana No nos lo querían dar hoy Decían que mañana y yo no, porque mañana es mi cumpleaños y mañana no puedo venir ¿Cómo, esperando? Como media hora Como 40 minutos Y bueno, yo creo que vamos a tener que ir a festejar Comer algo rico No he comido nada Así que ¿Dónde estará bueno comer? El Perú habrá ahí un macanches Va, va un macanches, me late Y justamente hoy cumplimos 12 días después de que nos operaron O sea, ahí van los resultados Ahí va A ver, el siguiente A mí, mira Yo todavía tengo como la costra, amigos No piensen que son dientes O sea, que van a pensar que son piojos o así Pero llevamos 12 días Todavía no nos podíamos lavar la cabeza Y justo hoy también fue una buena noticia Que ya nos podíamos bañar bien Porque nada más nos podíamos lavar la cabeza y así Mira, mi papá acaba de ir a pescar esos camaroncitos A ver, vamos a probar esto A mí ya no me dejaron nada de atún A ver A ver Va a pescar ya Ándale Me fuiste a pescar jefe Nada, le pone de trampa el pez toso y caen los camaroncitos ¿Sí jefe? Jefe defiéndete Es una nueva raza de pez Y bueno, llegó la langosta y vamos a probar allá ¿Qué pasó? ¿Te ves bien? No, el flash Por eso, aún así te ves bien Joan, mira, a ver, ahora sí, mira, van a preparar la costra Esperemos a que sepa buena Ándale, se ve que va a estar bueno Sí, se ve como... Sabe como se ve Sabe Va a estar bueno Ah, y aquí no pueden fallar estos panecitos de queso Están muy buenos Gracias Ah, miren Yo pedí esta que... ¿Qué trae? Es combinación de frambuesa con jugo de manzana Y lo tenemos con jugo de adrándano Especial para el caballero Fuerte y elegante como se ve caballero Qué elegancia la de Francia Gracias Y Brian, ¿qué es eso que sale ahí el humo? Está muy buena ¿Se está prendiendo? Sí Se está prendiendo No, lo que pasa es que está bien caliente Ah, ok, ok Como yo Quaguamos Guau Quien es solo el año Quien es la verdad Quien es que está vendiendo Quien es la verdad Quien es la verdad Música Música ¿Por qué se tardaron como 10 horas? Te trajimos a medio metro A ver, ahí va A ver, ya va a abrir los regalos, Brian Yo les conté algo Ahorita Karen no estaba presente Tú no sabes lo que les conté Que alguien chisposita en el aeropuerto Me había dicho Gracias por el apoyo Angelito y Karen Gracias por decirle Gracias Él me pidió unos chilaquiles con pechuga Yo le quería hacer cupcakes Pero después dije No, pero a lo mejor va a ser mucha comida Y que me habla y que me dice ¿También unos cupcakes se podría? Le mandé mensaje y me dice mi mamá ¿Qué? Yo también ya había pensado en eso Mi platillo favorito que le queda a mi mamá Bueno, varios le quedan Pero los chilaquiles para desayunar Con pechuga A ver ¿Y quién creen que les va a comprar las flores? Pues tú, seguramente Tu mamá y yo Y aquí están sus regalos Ya saben que después de las 40 no pueden dormir Lo que ustedes no saben es que yo estaba esperando Desde hace como 4 horas que me hablaran Para que me dieran mi desayuno Aunque sea A esta hora ¿A qué hora son? Son las 12 del día Las 12 del día Tiene como 15 minutos a 10 que me hablaron Y a mí, a mí, a mí me echaron un A ver, ¿qué es eso? A ver, enséñase ¿Pero cómo lo preparas? No lo necesitas Ay, viernes de lechita De hecho De hecho, sí, ¿eh? Te pisas agua en la boca, ¿no? ¿Qué ves? Te van a hacer agua a la solera Así empezamos el cumpleaños del Bray Acompáñanos todo el día Para ver cómo lo festejamos Ahora sí, ¿no? A ver qué sorpresas me tienen Sí me tienen sorpresas, ¿verdad? Claro Todos los regalos No los han grabado, ¿sí? No le compraron ustedes nada Yo le compré todo ¿No estás viendo cómo estoy, oye, ve? Mira, todo esto yo sufrí por este güey ¿Por mí? Lo sufriste Yo estaba bien Lo sufriste por tu abuelo ¿Fue lo que te heredó? Tenía p***as cabezas de rodillas Y todavía hasta se p***an De que... Yo todavía me p***o Todavía la tiene de rodillas, ¿eh? Se pena está dando Yo todavía me peno Me persino por aquí Ahorita vamos a abrir todos los regalos A ver qué me regalamos Debes de ir adivinando A ver qué te escogimos cada quien A ver si... Hubo alguien por ahí Un soplón Por ahí El angelito A ver, ponen la cámara Bueno, hay un sillón en el cuarto de mis papás Sí Y yo estaba así Recibiendo el masaje Y en eso le hace el angelito Todas las bolsas ¿Cómo me dijo? No, no, yo a ver Yo sí me acuerdo Yo les dije A veces no sabemos Qué tenemos enfrente Mira Nomás con esas sencillas palabras No hubo antes Alguien en su entrada Que me dijo Desde el día que llegué Mi mamá Karen Karen Y llegamos al aeropuerto Y le hace Karen Yo nada más te puedo decir Que te rayaste O sea Ahora sí Pues vamos a comer Vamos a comer Bueno, ahorita ya empezamos a investigar Y seguiremos investigando Todo este fin de semana Así que Acompáñanos Gracias a los que me avisaron Era Raúl Uno Los cuatro pelacuas Jalese viejo Cinco pelacuas ya Nos pelamos Porque amigos Nosotros somos una familia Muy unida Y quisimos apoyarlos En esta situación Que les acaban de hacer De Unos implantes Y Fue muy triste El separarnos Como familia Fue muy triste No vieron En el video Pero todos Estábamos llorando Cuando ellos se fueran Yo me hice implantes de pelo Y yo ando de senos Ay perra Pero vean que bonitos se ven A ver yo Jordi Vean Yo también me voy a ir a hacer Oye nunca me había tocado Un hot cake tan gordo Ay ¿Pero a ti te gustan Los gordos y grandes? Se les hicieron a su gusto Se les hicieron a su gusto Ay que es su cumpleaños Ya llevaremos a A Don Guevara Que se haga también Este Su injerto Y hablando de eso Que ya también Ya va a sacar su canción A ver si ponen ahí Voy a cansar Voy a sacar la canción De Give up Give up Que mis chamos Agarren lo que quieran Give up Y si quieren Give up Y si quieren Hacemos un give up Give up Joan que andas haciendo carnal Brian Quiero decir unas palabras Hoy en este día A ver Probando 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 ¿Por qué se repite Porque el sonido Tiene como un rebote A ver Eh Hermano Tío la ley Está rodeada Tu casa Dale ya estamos listos Uuuuuh Tiene como un abuelita Si no No le vamos a ver Tiene como un abuelita Esta es la mañana Queremos a saludarte A venimos todos con gusto Véjate a felicitarte La que debe llamar Güey no ha pasado ni un minuto Güey O sea No lo Espérate Levantate 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 Y ahora si Después de tanto esperan Los regalos Venga A ver A ver ¿Por qué pensaste que en esta caja iba a haber unos Versace? A ver Es que A ver A ver La gente no sabe Pero yo te dije Espérame Tu me bajaste ese día Y me dijiste Oye ¿Te gusta el Versace? O no sé ¿A qué me dijiste? Yo te dije Sí Y cuando vi esto Dije La marca de Versace En Palacio No te dan la caja de Versace Pero se vuelven en Palacio Y como Angelique me había dicho ¿Cuáles serán arreglar los ruidos? A ver A ver Es una tangota Versace A ver A ver A ver A aplausos A ver Unas playeras Unas Son Versace Ahora voy a hacer el trillizo de mi jefe y Angelique y sus adversas A ver Y a ver Y a ver si le atiné Sí, a juego Son Versace Porque me los compraste Porque hay unos tenis que son morados con naranja Y me las compro para que combinaban No, 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 no A ver A ver, a ver Son ¡Ay, no, madre! Sí, son Pero ¿Sabes? ¿Sabes por qué supe? Porque mi papá un día me marcó y me dijo Este Oye Eh ¿Sí te laten mis Versace? Y para eso supe, jefe Sabía que era eso Ojalá este te guste A ver Este ahora Este ahora ¡Huya! 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 Aplausos 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 A ver Ahora sí Ahora sí ya Por ahí yo escogí casi todos los regalos Este, este y este No, neta ¿Tú lo crees? No, 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 no Este siento que es una sudadera Y espero que sea una negra que tiene un gorrito ¿Espero? No No Si no rompenlo ¿Qué más que es? Y mi quebe No Y mi quebe, no, no es eso No m****, pues si no te compramos lo que querías Era lo que alcanzó Bueno, apuerte no sabían que quería A ver ¡Rompelo! 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 Jordi, a ver, quítalo tú Y le ponen aquí imágenes de la señora que ganó un concurso Toda loca Que le enseñé a Karen ayer La señora más agresiva de Adela de Alfredo ¡Sabía que era la sudadera! ¡No! Es chica Es chica Es chica Es chica, ¿no? Está horrible ¿Qué? Si, esto la quería Y mi jefe ya sabía que yo la quería ¡Aplausos! 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 Es tan pensativo así A ver, ¿qué más piensas? ¡Aplausos! 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 Yo siento que me pudieron haber comprado unos tenis cafés para que me combine, ¿no? A ver, a ver ¡Judiciales a la vista! ¡Claritos! ¡Regajados! ¡Tienes preguntas! ¡Yo contento! ¡Ustedes son mis empleados! ¡Aplausos! 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 ¡Por qué, por qué, por qué no hay! Para que siga siendo del club de los uniformados Ya me lo estás haciendo, dejamos un mes ¿Qué pasa? ¿Quién es eso? Mi papá y yo nos compramos lo mismo siempre Y ahorita pues le compramos lo mismo braille pues ¡Ahora seré de subtil! ¿Te dejaron el ticket para que veas cuánto vales? ¡No! ¡Ahora seré de subtil! Porque mi papá y Ángel siempre parecen gemelos ¡Aquí imágenes de los gemelos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Estos son tenis, a fuerza! Porque en esta marca creo que nada más venden tenis y bolsita A ver... ¡Aplausos! A ver aquí... ¡A la madre! ¡A la madre! Eso, y ya nada más falta uno. A ver, el último. Esta es una playera seguramente. Miren, aquí están las fotos que les decíamos. El angelito, a ustedes. No, mamá. ¡Te enfadó! ¿Qué es esto? Y atrás dice drive. Están chidos todos, gracias. Pero lo más importante es estar todos unidos y con salud. Y ahora sí, vámonos por las cariñosas. ¡Vamos por las cariñosas! ¡Aplausos! Por fin ya llegamos. No habían visto nuestros outfits. Solamente el de Karen. Pásanos. Gracias. Llegamos a comer después de la comidata que nos aventamos. ¿Ya grabaste todos los outfits, Jordi? ¿Ya grabaste el tuyo también? Jordi viene con todo el flow. ¡Ay, ay, ay! Un besito brilloso. Va a resaltar obviamente el paso de la chaqueta. ¿Qué dijiste, Ganyotra? Que está calentito este baño, ¿eh? Sí, ¿qué pedo? Sí, ¿qué pedo? Como que son los focos o qué, mira, ¿cuál te abajo de ese? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué caliente, güey! ¿Sí? ¿Te sientes calor? Te digo. Pero la verdad sí está bonito. ¡Para! ¡Hasta dan ganas de miar! Ay, no, aquí es para hacer el de los dos, right. Como los baños de allá, güey, de Turquía. Jordi, pero tenemos que mostrarles que estamos en un privado. Y no el que ustedes piensan. Es un privado. Mira arriba. A ver, todos volten arriba. Salucita. ¡Catalónimo! Salucita. Miren, pensarán ustedes que es mezcal, pero no, es agua. Ok. Parece. Ok, ok. A ver, aquí va la toma de cuando lo pruebe. ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Para! 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 Bien, amigos, y estamos aquí como nos cerraron nuestra mesa. Estamos nada más nosotros. A ver, Karenita, a ver, párate y ve a grabar todo el restaurante. A ver, qué bonita se ve tu playera, ¿eh? Gracias, Kar. Me la regalaron. No sé quién me la escogió. ¿Quién me la escogió? Que me den los lentes. Con razón, tu playera está bien brillosa. A ver, pruebenlo. A ver, pruebenlo. A ver si les gusta. Me acaban de llegar los primeros platillos. Y voy a... degustar. ¡Degustar! Siempre, nunca hemos sabido usarlos estos. Es así. Y el camatón. ¡Muah! Este es atún, ¿verdad? ¡Claro! ¡Exacto! Incluso en los días martes... ¿Qué? ¿Qué? ¡Jordi! ¡Jordi, ya! ¡Jordi, ya! ¡Jordi, huele mi bebida! ¡Jordi, qué asco! ¿Qué? Se lo voy a aplicar a Brae, cara. ¿Qué? ¡Jordi, huele mi bebida, man! ¡Jordi, huele feo, huele! ¡Jaja! ¿Me quieres aplicar la de la película? ¿Qué? ¿Cuál película? ¡Jordi, huele! ¡Jordi, huele! ¡Jordi, huele! ¡Jordi, huele! ¡Jordi, huele! Me acordé justo de último momento. Ya me iba a acercar a ti. Pero no caigo en tus trampas tan fácil. Era agua. Carl, ¿sí se me nota el oro? Brian, ¿por qué te lo pusiste? Y mira, de hecho, me quedó tantito en las dedos. ¡Jordi, huele feo, huele! Que lo acaba de agarrar de aquí. ¡Jordi, huele! ¿Cómo se la está pasando el cumpleañero? Es el taco dorado, pero chido. ¡A ver, la silla, rosa! ¡Ay, yo estoy levantando, huele! Que le digo a Brian que para comerse más rápido es así, o sea, con mostión. Exacto. ¡Ándale! Le das el jalón, ¿no? ¡Eh, carré! ¿Pero qué? Pero con cuidado con mi hijita. Pero que le eches limón. Que le eches... ¡Échale limón! ¡Uh, avísenme! ¿Esto qué es? Es king crab, señorita. Es cangrejo. Cocinado de carbón orgánico, con un toque de mayonesa. Sabe delicioso. ¿Sí? Sabe delicioso. Pero son las patas, ¿no? Exactamente. ¿Ahora qué haces, Jordi? ¡No, Jordi! ¡No, eso no es para eso! Si ese es para las cejas, este será para los... ¡Millón, pelos! ¿Para los pelos púbicos? ¡Ja, ja, ja! ¿Lo intentamos? A ver, Carlos. Exactamente. Miren, recuerden que hay varios utensilios que se parecen a utensilios que utilizamos para otras cosas. Que son los mismos, pero más grandes o así. ¿Listurí? 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 Esa sí va a ser una operación difícil, Bray. ¿Listurí? Permíteme, permíteme. No lo distraigas, hija, porque puedes... Sufía, corazón abierto. Estoy haciendo un injerto. Te voy a quitar una de estas de aquí. Inverta. Quítale las almorranas a esas cosas, Bray. Y luego te inviertas. Aquí seguimos en el bodorrio del Bray. Aquí nos acaban de traer la averijita. Mira, mira. Mira lo que van a hacer. Es el conflete, ¿no? ¿Cómo se llama? Muy, muy, muy fan. Mucho de algo no es bueno. A ver, ¿cuál comemos entonces? Esperamente empiecen con el caliente. Oye, pero esto es huevo. ¿Esto es huevo? No, es caliente. Esto se derrete luego en paladar. Oye, ¿pero este es huevo? Este es huevo, ¿no? Exactamente. Este es huevo de rodorrio. Y así comían mi mamá y mi papá en el pueblo. Ustedes también en un hotel. A ver, ¿quién nos va a hacer de comer hoy? El día de hoy Jordi me va a consentir. Jordi, ¿es verdad? Sí. Y yo tres horas tratando de agarrar el cliente. No, pues. No, pues. Tanto de agarrar una. Vamos a salir de aquí. Y Bray todavía no agarra su corte de carne. Sí, ya se me pasó. Jordi, es poquito, bebé. Quiero tres cuartos, por favor. ¿Bien cocido? Al punto. Al punto, por favor. Al punto, por favor. A ver, a ver, acá cómo van. ¿Ustedes qué tal están cocinando, Angelito? Bien, bien, bien. ¿Y tuás? ¿Y tu papá ven entre los tres? Bien, bien, bien. ¿Esos cortes son para ustedes o nos van a dar? Métale más carne. Este se ve bien doradito. Sí. Es la preparación de Jordi. Ah, es que como el mío me tardé como tres horas en ponerlo. Déjalo que agarre. Él es el cumpleañero. Puede agarrar primero, caro. Oye, Jordi. O sea, ni siquiera me serviste. Jordi. No estás, puto. Gracias, Jordi. A ver, ahora sí, por fin pude agarrar el mío. A ver. Este tiene mucha grasa. Escúchamelo. Estamos probando, amigos. Carne y gobe. No, no es gobe. Es guayú. Ah, guayú. Carne y guayú. Ah, ok. Perdón. Todas saben. Las carnes todas saben igual. Sí, todas saben. Ay, no, esa sí sabe rica. A ver a qué será. Gracias. ¿Algo que le sabe por ahí para la camarógrafa? Agarra ya, mami, ya. Llama ya. Despierta, Brian, despierta. Al avión. Al avión. Al avión. Al avión. Al avión. Brian. Brian. Manana. El diario comía de las mejores carnes. De las mejores cervezas. Se paseaba en los mejores carros. Lamborghini, Ferraris. En París, en Francia. Con las mejores muchachas. Y dice... Pero lo tuvimos que matar, gastaban. No, dice, ¿y por qué se murió? Lo tuvimos que matar porque nos haría bien caro. A ver. Quiero hacerles una pregunta, Gianna y Jordi. ¿Qué acaban de hacer? Compramos. A ver, ¿hoy de quién es de cumpleaños? De la Candelaria, ¿no? De la... La decepción. La traición, amigo. Miren, como es costumbre, el año pasado, que pongan aquí imágenes de que fue mi cumpleaños. Ya por lo que veo, ahorita todos vamos a escoger. No se valen. Solo nos roba fiesta. Mi papá ya se compró tres pares de tenis. El cumpleañero. Este, los bajos, los negros y esos cafeses. Brian, ¿ya te diste cuenta que todos están escogiendo cosas? Hoy, ¿qué es tu cumpleaños? Y compraron más. ¿Quién compró más? Ya cuando vimos, mi jefe llevaba cuatro pares. ¿Te acuerdas? Ándale, ese era el que tenías que enseñar primero. A ver, Yolvi. ¿Y qué pasó ahorita? ¿Qué te compraste? Pues, o sea, no fue para mí, güey. O sea, fue para darle gusto a mi jefe y que me viera bien vestido. O sea, pero estaban en descuento. O sea, es la ventana. ¿Como las llantas? Gracias. ¿Por qué compraste? Como las llantas de tractor. Compré siete. Jefe, pero tú ni tractor tienes. Cállate. Eran seis y siete la daban de regalo. ¿Qué te das de las buenas? ¡Ay! Y ya nada más puedo... ¡Ándale, Juan Gabriel! Pueden la cabeza de conejo a la botarga. Y la nama es la de Simi y ya. Simi, Simi, Simi. ¿Qué pedo es esa chingadena aquí, Angelín? Mi jefe la estaba viendo. Esto es como para la nieve, güey. No, que para la nieve. Es como para tirarla. No, carnal. Vámonos. Quiero estar con mi posición para unos mero cachetadones. ¿Qué? ¿Que se armen la reta, no? ¿O qué? ¡Órale, jefe! Ya se puso reta. ¡Dale, jefe! ¡Al mismo tiempo! Que nos desmayemos los dos. ¡Órale! Pero aquí antes, ¿por quién votan? Por el... Mi jefe. Espérate. Ahora sí. Me siento que sí lo privaría del primero. A ver, inténtalo. Yo primero. Órale. ¿Quién? No, tú primero. Vámonos. 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 Y bueno, llegamos para finalizar al boliche. Vamos a ver quién es el más bueno. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿A quién le van? ¿A quién le van? ¿A quién le van? ¿Toma? ¡Me lo pateo! Johnny. Grabame a mí, me llamo. ¡Bolsas! Ahí se ve claramente. ¡Bolsas! Para evitar el hongo, amigos. De Karen. voy a ganar y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!